Cuando te conocí, me enamoré perdidamente de ti Tú me mirabas con una sonrisa que me cautiva y me haces inspirar Pasan los días y no te dejo de pensar ¿Por qué eres la mujer indicada para mí? Yo quisiera decirte no al oído que me encantas, que te amo Y que sin ti mi vida no tiene sentido Yo haría lo que fueras con tal de estar contigo corazón Te daría mi vida, mi vida te daría solo por ti Te pagaré la estrella con tal de que estés a mi lado Y gritarle al mundo que te amo de verdad Yo quisiera decírtelo al oído que me encantas, que te amo Y que sin ti mi vida no tiene sentido Yo haría lo que fueras con tal de estar contigo corazón Te daría mi vida, mi vida te daría solo por ti Te bajaré la estrella con tal de que estés a mi lado Y gritarle al mundo que te amo, que te amo de verdad Y gritarle al mundo que te amo de verdad